¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Dalain Crazy y sí, estoy muy guapo hoy, pero joder, no solamente hoy, todos los putos días de mi vida, vámonos, ya sí, en serio Vámonos con el francotirador, estoy jugando con mando, ¿vale? Yo simplemente te voy a ser totalmente sincero Ayer jugué con The Clash of Raton, se me dio como el ojete, sí que es cierto que conseguí alguna racha de 3-4 muertes, además así de rollo quiz scope en plan pim, pam, pum Y poco más, sinceramente, un poquito más, niño, un poquito más, no sé si la gente aparecerá por aquí o si no querrán morir o... ¿Qué les pasa? ¿Cómo que están ocupando la zona? A ver, chaval, ¿cómo tenéis tanta? A ver, echaste a los cojones ya de los hitmarkers, ¿eh? O sea... ¡De verdad, eh! ¡De verdad! ¡Que le he dado al segundo! ¡Le he dado! Debería haber empezado la partida ya con doble kill, tío, me cago en todo lo que me pueda cagar, ¿eh? O sea, ya no... Empezamos dando por culo ya desde el principio, ¿eh? ¿Cómo que defiende? ¿Cómo que defiende ahí? ¿Dónde coño está el pibe? ¿Dónde está el pibite? El pibite no se quiere morir Tía, echo de menos el sprint táctico en este juego, ¿eh, tío? En comparación a... Call of Duty, niño Lo he hecho, lo he hecho en falta, ¿eh? Mira, te puedes ir a tomar por saco ya, ¿eh? Puta mierda de hitmarkers Ya me estoy cabreando ya, ¿eh? El vídeo ya me lo van a poner en amarillo, tío Nada más que por todas las mierdas que estoy diciendo Pero de verdad, ¿eh? Que me estoy... Me estoy sulfurando, ¿eh? Me estoy jodidamente sulfurando Si piso ahí van a saber que estoy aquí y voy a morir, ¿eh? De... Pero vamos, de una De una, tú Por cierto, no va nada mal el francotirador con el... Con el cacharrino este, ¿eh? Hola, hola, hola He venido a robarte Dame, dame O coño, un arma ¡Uy, no! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Yo tiro esto aquí ¡Ay, que me he tomado el objetivo yo solo para mí! Dios, pero ¿a dónde coño voy con esta escopeta, tío? O sea, ¿a quién se supone que voy a matar yo con esto, bro? ¡Oh! Ya que todo me cago, ¿eh? Si estás mal, te jode ¡Uy! ¡Dios, cómo mata este arma! ¡La necesito! ¡I need this! ¡I need this gun for me, my friend! Yo no se supone que... Que iba a estar jugando aquí con francotiradores No se supone que iba a estar jugando con francotiradores, niño A ver, fuera broma ¡Where, where, where is that? ¡Ocho! ¡Ay, ay, 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 ay! Me pongo nervioso, ¿eh? Toma eso para ti, que se me ha caído, tío A ver, máquina ¡Au! ¡Au! ¡Dios, qué rabia! Coño, si me tiro por ahí me muero Calla, calla Tío, que nos están quitando aquí la nuestra, ¿o qué? ¡Shot! ¡Ay, que le he dado! Soy bueno, soy muy bueno, tío Soy muy bueno No me pagan lo suficiente por jugar ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué broma, qué broma, qué broma, qué broma, qué broma, qué broma! Tío, ¿qué haces campeando el punto, coño? Pesado eres tú, ¿eh? Que agua fiesta, tío Es un mierdas, ¿eh? ¡Ay, ay, ay, que me disparan por la espalda! Vamos, por si vienes a por mí, payaso ¡Sí te he dado! ¡Que te he dado! ¡Que te había dado con una, tío! Que me había salido mi hitmarker Que lo he visto Estos están los huevos ya de los hitmarkers De los francotiradores, ¿eh? Esto no... Esto no está matando, ¿eh? Esto no va a hacer lo que de normal diría que hacer, ¿eh? Esto no hace lo que de normal tiene que hacer Toma esto aquí la gente, ¿eh, bro? ¡Oba, ese es para ti! ¡Iche! ¡Te he dado! ¡Te he dado! ¡Y no me ha dado la baja, tío! ¡Qué pedazo de mierda, bro! ¡Hacho, tío! De verdad, me están robando Me, me, me... Esto, esto, esto... Guau, guau, aquí ¡Qué rayada me estoy cogiendo, chaval! ¡Qué rayada me estoy cogiendo! ¡Qué rayada me estoy cogiendo! ¡Esto es una pedazo de mierda! Y me mato yo solo, tío De verdad, estoy ragueando Y estoy chillando aquí como un niño pequeño Pero es que esto... Estos son los juegos estos de mierda Si es que no tiene otra cosa No puedo decir nada distinto Esto es lo que es ¡Esto es lo que es! Media puta hora para lanzar una granada, tío Y no me deja meter mirilla Me estoy poniendo muy nervioso Que yo no estoy para estos trates Yo soy una persona mayor y responsable ¡Mina de proximidad conectada! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que me campean! ¿Dónde están, tío? Si es que no los veo No los veo, no los veo, no los veo Nos han empatado a 375 ¿Cuánto voy? 5-8 Por favor, que estrés Para matar a 5 de... Te puedes morir, tío O es que el escudo también te protege El de mi compañero, tío Mierda, pasos por izquierda No puedo llevar dos armas principales, bro En este juego ¡Para ti, para tu casa! Venga, payaso Que eres un payaso ¡Ay! No te asomes así Que te endiño, ¿eh? Te meto rápido, ¿eh? ¡Para ti, para tu casa! Para que te vayas a pensar con tu primo Adoptado ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Que tengo un arma de mierda aquí ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Dónde coño está aquí la gente, bro? ¡Ay! ¡Si te da en la cara! ¡Uy! Esto no, ¿eh? Tengo dos pibitos aquí, ¿eh? Toma, ese es para ti Y ese es para tu primo ¡Venga, payaso! L2P Learn to play Esto es súper tóxico, ¿eh? Esto me recuerda a mí a las lobbies estas del Call of Duty de la época ¡Te puedes morir ya, coño! Pesado de mierda eres, ¿eh? Ah, que me he quedado así malo, lo siento Perdón, 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 perdón No entiendo, tío No entiendo Yo nada más que veo putos escudos ahí Me he podido hacer un pinchito Una doble de una bala No entiendo Esto está siendo una gitanada Me están robando Esto está siendo una pedazo de mierda Mira, mando un logro Un logro al retraso ¿Qué haces ahí campeando, pedazo de mierda? Peludo, que eres un peludo Vete pa' tu casa ¿Dónde está la tontada que se ha metido por el agujero este, tío? ¡Uy! ¡Uy, lo siento, que soy malísimo! Perdón, 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 perdón Lo siento, lo siento, lo siento Te juro que te quería matar, ¿eh? Pero no he podido Aquí me di la vuelta Hola, ¿qué tal? ¡Qué susto me has dado, tío! Esto no está apagado, ¿eh? This is no pay, my friend ¿Qué coño está la gente? ¡Qué tranquilidad! Me tienes harto, ¿eh? Me tienes harto ya con la mierda de los escudos esos, ¿eh? Me tienes ya calentito, ¿eh? Tú, vete pa' tu casa ¡Te he dado, tío! Si me sale este hitmarker Y además, técnicamente, nada más que se te había dado ombligo pa' arriba Porque estabas detrás de un puto escalón de mierda ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué mierda es esta, bro? ¿Qué pasa aquí con los... Con los... Con los mierdos Me cago en todo, tío Asistencia en la muerte, dice Asistencia en la muerte Y poco más Y poco más Mira, no te llegas a morir, chaval Te lo juro que no te llegas a morir, tío Y... Y a mí me da algo, ¿eh? ¿Puedes cambiarlo esto? Por favor, gracias ¿Qué haces tú? Lanzando un... Y me mata a través de la mierda esa Creo que me ha matado otro por la espalda, eh, creo Creo, eh, creo, creo, creo Tampoco nos vamos a sulfurar, eh Que aquí... Pasan cosas extrañas Pues pues, tienen que pasar cosas extrañas Porque el juego es así De extraños Tienen que pasar cosas de extraños Hay dos pibes aquí Hay dos pibitos aquí, eh ¡Ay, ay, 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 ay! He volado Me he caído Me he morío A ver, sinceramente La partida no está siendo nada del otro mundo Pero... Está siendo divertida, tío Estoy matando mucho Me lo estoy pasando bien con el francotirador Estoy haciendo cosas ¿A que sí? Estoy haciendo cosas Vamos, para tu casa ¡Aaah! ¡Dios! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Hubiese sido una pedazo de combo, tío ¡Qué bien estoy jugando por la madre que me parió, bro! ¡Dios! ¡Qué subidón! ¡Qué subidón! Que es la primera partida del día Y me he puesto aquí con el mando por primera vez Con francotirador A pegar cada hostia como panes ¡Pero como panes! ¡Qué he hecho! ¿Cómo soy tan... ¿Cómo soy tan... Mira, mira, fuerte Muerte con fusil de tirador 13 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Qué fuerte! No sé si subiros esto No sé si subiros esto Esto ha sido apoteósico Esto ha sido un... 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 Éxtasis puro, ¿eh? Increíble, ¿eh? Cómo funciona el juego de mierda este ¡Qué bien va, ¿eh? Y el francotirador lo bien que mata, ¿eh? Que si he matado a 13 Debería haber matado a 25 Porque me ha hecho hitmarker como 10 veces Sin exagerar Sin mentir Se ha visto Se ha visto En fin Que me quedo con eso Los francotiradores hacen mucho hitmarker Sinceramente Eso no me mola Considero que he pegado tiros de ombligo para arriba Que por huevos te tienen que matar de una Pero no lo hace Por el motivo que sea Y no siempre había un escudo por el medio Así que ya está Hasta mañana Suscríbete